Ah, es que no, senadora, no te veía. Ay, perdón. Gracias, con su permiso, senador presidente. Agradezco al presidente de la Comisión de Turismo, el senador Félix Arturo González Canto, por la atención prestada a este, a esta iniciativa, así como también a todos los miembros de la Comisión. El turismo es una actividad económica muy importante, no sólo para México, sino para gran parte del mundo. En México ha tenido un crecimiento acelerado durante las últimas décadas, pero debemos reconocer que el aumento del turismo conlleva también a un aumento de emisiones de carbono y se da en gran medida por el incremento de viajes aéreos, marítimos y terrestres, además de daños causados por la contaminación del agua, suelo y generación de residuos sólidos. México debe seguir buscando atraer turismo hacia el país, porque contamos con lugares hermosos y repetibles comparados con cualquier parte del mundo. Por este crecimiento, este crecimiento debe ser sustentable, debe tratarse de un crecimiento que respete las políticas públicas ambientales y de cambio climático. Si lo hacemos, podremos conservar nuestro hábitat, los humedales, la selva, los bosques, las playas. Si los conservamos, será una garantía de que sigamos contando con turismo en las siguientes décadas. El sector turístico debe actuar para hacer frente al cambio climático como uno de los mayores retos del desarrollo sustentable para el siglo XXI. La iniciativa que presenté contribuye a incorporar el concepto de cambio climático como uno de los instrumentos de política que deberá respetar la Secretaría de Turismo para la implementación de sus políticas públicas. La Secretaría de Turismo, conforme a la Ley General de Cambio Climático, forma parte de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, por lo que deberá formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación a los programas y acciones sociales correspondientes. El trabajo de la Administración Pública Federal en esta área debe ser inexcusable si es que queremos cumplir con nuestras metas nacionales e internacionales para reducir emisiones de gases a efecto invernadero y sobre todo si queremos prevenir y evitar los efectos negativos del cambio climático, manteniendo segura a la población y al sector turismo. Nosotros tenemos la obligación de dejar estos lugares maravillosos turísticos mejor que como lo recibimos, mejor como nos lo entregó la generación pasada. Tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos los mejores y más lugares más bellos del mundo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain Navarrete del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor del dictamen. Con su venia, señor presidente, estimadas compañeras, compañeros. El día de hoy analizamos un dictamen muy importante de la Comisión de Turismo cuyas modificaciones implican una gran modernización a nuestros cuerpos normativos lo cual representa avances en materia turística y trascienden a...